Hola, hola, aquí me tienen nuevamente. Hoy quiero decirte que fue un simple capítulo que cerré en mi vida. Fueron páginas de un libro que quemé y dejé atrás en el 2019. Hoy quiero decirte y confirmarte que sí, que después de la tormenta viene la carne. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para continuar con mi historia, hoy quiero invitarlos a mi canal y para que puedan entender el hilo de esta historia, quiero recordarles que en mi canal se encuentran los cuatro primeros videos donde te comento y te cuento cómo comenzó toda esta historia en mi vida. En el capítulo anterior quedamos donde yo llamo a Antonio y le digo que algo anda muy mal. Antonio llega y obviamente él al verme, que yo estaba conectada a un montón de máquinas, la cara de él fue de susto, fue de desconcierto. No sabía qué era lo que estaba sucediendo y obviamente él no sabía ni cómo reaccionar. Al lloverlo comienzo a llorar y bueno, había un montón de doctores, enfermeras, pudieron estabilizarme. La temperatura de mi cuerpo estaba volviendo a la normalidad y bueno, llegó un montón de doctores. Me acuerdo que vino un infectólogo, vino una reumatóloga, vino como un médico general o un médico cirujano creo que era, un gastroenterólogo también para ver qué era lo que estaba pasando. El caso fue que a lo último, ya antes de, o sea, como de acabarse el día, llegó un doctor como con cara de malo y me dice, te quiero decir que tienes que aceptar la condición que tienes. No puedes estar tomando cualquier tipo de pastilla o ir a cualquier doctor y cambiar el proceso que nosotros llevamos aquí. Bueno, eso me dio un regaño ahí. Me dijo, tienes que aceptar que tienes esta condición y tienes que aprender a vivir con ella. Yo quedo así como un cho porque de verdad como que me estaba regañando y me habló serio. Era como una, yo sentía que era como un ogro, era. Cuando él pasa, cuando él se va me dice, bueno, tranquilo, vamos a tratar de solucionarlo, tú puedes aprender a vivir con eso, vamos a ver, eso se puede controlar. Y yo decía, sí, eso es lo que vienen diciéndome todo el tiempo, que se puede vivir con eso, que se puede controlar, pero siete días de la semana, cinco yo ando mal y dos ando bien. Y esos dos me dio bien, no es que ando totalmente bien. Y obviamente era como una frustración cuando él me dice eso, que yo me acuerdo que yo y Antonio nos vimos, nos abrazamos cuando él se fue y comenzamos a llorar. Aunque no existía y no había ninguna esperanza por parte de la ciencia, mi esperanza siempre, siempre estuvo en Dios. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, a pesar de todas las malas noticias que me habían dado, en mí había un rayito de luz. Ese rayito de luz que todavía no había volteado a ver, que se encontraba ahí, alumbrándome, pero sé que había un rayito de luz. Con todo y lo malo, Antonio me decía, todo va a estar bien, vamos a salir de esta. Pasó ese día, duré como cinco días más en el hospital. Vuelvo a casa, duré en reposo aproximadamente como un mes y medio. Estuve tranquila en la casa, relajándome. Recuerdo que duré como tres meses sin trabajar, sin nada, haciendo cosas. Me acuerdo que hacía ejercicios, caminaba, estaba como más tranquila, menos estrés. Había diferido los exámenes, lo habían pasado para agosto. Pasé todo ese verano tranquilo, culminó el año, tenía altos y bajos, seguía en el mismo trabajo. A veces hacía fuerza además, siempre me inflamaba, pero no era tan constante como antes. Pues los medicamentos y la receta médica que tenía, me controlaba un poco más de lo que me controlaba la receta médica anterior. Entonces como que tenía altos y bajos, tenía por al menos un mes bien, podía durar tres, cuatro, cinco días más. Y así sucesivamente, me acuerdo que en el 2019 tuve una crisis, que llegué llorando al hospital. Los doctores me dijeron, tranquila, vamos a tratar de estabilizarte. Lo que pasa es que la enfermedad está activa. Y luego volví en abril, estaba un poco mejor. No había una estabilidad como tal. Siempre estaba enferma, medio estable, enferma, medio estable, enferma, medio estable. Me decían, tranquila, que los medicamentos van a hacer efecto después. Y para mí no había un después, yo quería ir allá. O sea, estaba totalmente desesperada porque solamente uno sabe cómo se siente. Solamente uno es el que aguanta los dolores. Solamente uno es el que está pasando por ese proceso, nadie más. Los demás pueden decir y decir y el que está realmente sufriendo es uno, ¿no? Llega agosto, yo tuve un viaje de vacaciones. Y cuando llegué me puse muy mal. No sé si era por lo que había comido muchas cosas que no debía comer. Igualito no tenía mucho conocimiento de los alimentos que no debía comer. Pero sí sé que en ese viaje yo comí muchas cosas que hoy en día sé que no puedo comer. Llega septiembre y me puse muy mal. Y empecé a buscar por internet porque ya estaba desesperada a buscar doctores. Por lo menos encontré a Medical Medium. Encontré a Doctor Heal 07. Creo que es que todos están por Instagram. Son doctores muy buenos. Les recomiendo que los sigan. Son personas que se basan mucho en las dietas más que en las drogas farmacéuticas. Sí. Yo soy una persona que le gusta más la parte natural y esa es la que a mí me ha ayudado. Seguía con la inflamación y la inflamación era lo que me causaba más dolor en mi cuerpo. Y por supuesto era sumamente frustrante. Yo sentía como que esto nunca va a acabar. Nada me va a sanar. No sé qué hacer. Y obviamente el desespero me llevó nuevamente a Google. Me llevó a buscar cómo decirle adiós al lupus. Ese tipo de cosas. Y en una de estas buscando en Google me encuentro con una página que se llama Goodbye Lupus. Esta es la dieta que me ha funcionado. Esta es la página que le recomiendo a todas esas personas con este tipo de condición. Esta es la doctora que me ha ayudado a tener la vida. Que hoy yo llevo una vida feliz. Una vida normal. Una vida donde puedo caminar todo el día y no tengo ningún tipo de problemas. Una vida donde como sano. Una vida donde no tengo problemas que se me caiga el cabello. Una vida donde me ha dado brillo a mi piel. Una vida donde me crecen las uñas. Una vida totalmente diferente. Una vida que puedo trabajar. Puedo hacer fuerza. Una vida donde puedo mover mis conyunturas. La verdad mi vida ha cambiado y ha dado un giro de 359 grados. Nunca volvió a ser la misma. Cada día mejoraba, 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 mejoraba. Y veía como mi cuerpo tenía más movilidad, más elasticidad, menos dolores. Al principio fue difícil porque desintoxicar el cuerpo todos sabemos que es un poquito complicado. Y el cuerpo puede reaccionar de diferentes maneras. Ya después de la desintoxicación, mi cuerpo, yo puedo decir que tengo una vida normal. Una vida de una persona sin lupus. Una vida de una persona sin ningún tipo de condición. ¿Se puede llegar a curar el lupus? Hoy en día lo creo. Sí se puede curar. Aunque científicamente no haya una cura. Aunque científicamente no haya, decir, un estudio. Yo puedo decir que naturalmente y primeramente Dios sí se puede curar. Si tenemos fe, sí se puede curar. Bueno chicos, con esto quiero decirles que este capítulo oscuro ha terminado. Quiero decirles que mírenme. Estoy muy feliz. Estoy contenta. Y estoy muy agradecida con Dios por haberme mostrado este camino. Por haber llegado a esta página. Por haber llegado a esta doctora. Le voy a dejar en la descripción de mi video. Le voy a dejar el link a esta página. Si sabes inglés, te invito. Si no, pues yo te voy a ir explicando en los próximos videos. Qué tipo de dieta sigo. Cómo hacer los smoothies que tomo. Cómo hacer algún tipo de ensaladas. Te voy a mostrar recetas. Sígueme en mi Instagram. Sígueme en mi cuenta de YouTube, por favor. Porque vienen muchos tips. Viene un estilo de vida diferente. Viene un estilo de vida que puede cambiar a muchas personas. Comparte toda esta historia con aquellas personas que tienen la misma condición. O que están pasando por este proceso. De verdad les digo que sí hay solución. Que sí hay un futuro para nosotros. Pero sí lo hay. Comiendo sano. Desintoxicando el cuerpo. Cambiando el estilo de vida. Cambiando la nutrición. Cambiando eso de que nosotros le damos de comer a nuestro cuerpo. Recuerde que... Y nuevamente le doy gracias a Dios. Porque él fue el que creó estas maravillosas plantas. Sin él, no hubiese podido llegar aquí donde estoy en estos momentos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado. Quiero decirles que estoy muy feliz. Y estoy contenta por todo el apoyo que ustedes me han dado. Que esta fue la excusa que tomé para poder abrir mi canal. Y ser una puerta de apoyo para muchas personas. Quiero ser motivación. Y enseñarle a las personas más acerca de este tipo de condiciones. Que no simplemente lo vean como que... Ah, una enfermedad más. No. No. Hay que tener empatía. Hay que tener amor. Y hay que apoyar a todas esas personas. No solamente con este tipo de condición. Con cualquier tipo de condición. Muchas gracias. Nos vemos. Un beso. Bye, bye. Chau.